Prepara tu casa, porque este regreso a clases online todos pueden armar. ¡Y propio con el casa! Escritorio con estante a solo 199 soles con 90. Foldo armable 3 por 3 metros a solo 99 soles con 90. Exclusivos con tu CMR o débito de banco falabella. El mejor regreso a clases está en el cierre puertas, comprando en nuestra app zodivac.com.pe y venta telefónica. Y con tu CMR tus puntos valen por 3.